... Partieron Borropalos y Bernard Fili en la delantera lo sigue Mr. Mayakovsky El tercero para Tansan Kiss Este avanza junto a Príncipe Zureño y por fuera Tansan en el quinto lugar Comienzan a girar La curva de los milímetros Mr. Mayakovsky en la delantera pescueso sobre Tansan El tercero a los cuerpos Tansan Kiss El cuarto Príncipe Zureño en el quinto lugar Ataca allá por fuera con su binete desestribado El incomprendido en el quinto lugar El sexto para Eternar Fili Séptimo Misionario El octavo para Ataca allá noveno Don Asís Último Chris Salke Comienzan a girar la última curva Tansan la delantera, segundo Mr. Mayakovsky El tercero Príncipe Zureño a cabeza Cuarto Tansan Kiss En el quinto lugar El incomprendido Van a entrar a tierra derecha Don Asís Avanza por fuera al sexto lugar Ya están en tierra derecha Tansan Kiss avanza por los palos Igual a Tansan Tansan Kiss a la delantera En el segundo lugar Príncipe Zureño Viene avanzando Eternar Fili por una tercera línea Y por fuera Don Asís Más abierto Misionario en frente a los últimos 200 Sigue acortando distancia Eternar Fili En los últimos 150 metros Tansan Kiss en la delantera Segundo Príncipe Zureño A tres cuartos cuerpos Tercero Eternar Fili Tansan Kiss sigue en la delantera Segundo Príncipe Zureño A medio cuerpo Tansan Kiss con Pekués Gana Tansan Kiss Segundo Príncipe Zureño El tercero Eternar Fili Cuarto Misionario Quinto Don Asís Sexto el incomprendido Séptimo Chris Salke El octavo Mr. Mayakovsky El noveno para Tansan El último Con su guinete desestribado Ataca ya